...que se hace ahí y no beneficiar al pueblo, que es para eso que están, es donde están y para los que fueron electos. Yo entiendo que si ustedes no tienen la capacidad para estar ahí, renuncien. Tal vez los sustitutos que están ahí, que están ahí en la lista para sustituirlos, hacen mejor trabajo. Porque la verdad es que hasta ahora, en los primeros nueve meses y días de estar en el poder municipal, ustedes han sido un fiasco. No es posible que se dejara ese consejo de regidores, aprobaran la privatización de la basura, algo que es inusual. Las cosas del municipio no se privatizan, son del municipio, así lo dice el nombre, son del pueblo. Y ustedes aceptaron una privatización de una compañía que supuestamente, y es lo que se ha comentado, repartió dinero a cada uno de ustedes para que se hicieran de la vista gorda, como pasó con el caso de la Barigol, en donde los diputados se enteraron de lo que decía el contrato meses después, cuando el escándalo se levanta. A nosotros nos mandaron eso y el partido nos dijo, nos bajó la línea de que votáramos por eso. Y eso fue lo que hicimos votar. Entonces, si estamos en manos de legisladores así, tanto municipales como nacionales, si estamos en manos de gente así, ¿dónde va a parar este paisito? ¿A dónde lo van a llevar? Y se lo estoy diciendo, hace días que le estoy diciendo, nosotros vamos rumbo a Venezuela. Lo que está pasando en Venezuela, eso es a donde nos están llevando aquí. A República Dominicana nos están llevando ahí, a que hay una explosión social, que el pueblo tenga que irse desesperado a las calles a protestar por las decisiones que toman precisamente los que dirigen el Estado, los que dirigen el pueblo, los que dirigen el país. Ahí nos están llevando definitivamente los que tienen la responsabilidad de dirigir los destinos de esta nación. Lamentablemente. Esa alcaldía, ese consejo de regidores, hasta ahora un fiasco en San Francisco de Macorís. Y cuidadito si por ahí no viene ya, o ya lo hicieron a escondida, la privatización de los arbitrios municipales. Cuidadito porque esa es la línea que hay. Y Alex es un hombre que no se raja. Y ya él hizo un compromiso con alguien, o con la misma empresa de soluciones, con otro nombre, porque es un grupito que hay ahí en el entarimado, en la madre, y que a ellos con otro nombre, como hacen, y usando testaferro, es posible que sea con ellos mismos que se privatice el asunto de los arbitrios municipales. Pero para eso hay un pueblo que debe levantarse. El problema es que no vemos un falpo, un frente amplio de lucha popular, protestando por nada del ayuntamiento. Pero no vemos el asunto de juntas de vecinos y cosas, y dirigentes populares. No lo vemos diciendo nada contra el ayuntamiento y contra todas esas medidas bandidas que se están tomando en el ayuntamiento de San Francisco de Macorís. No hemos visto esos dirigentes populares. ¿Dónde están? ¿Dónde está Raúl Monegro? ¿Dónde está Joel Martínez? ¿Dónde está Momón Rodríguez? Mi hermano y amigo José Aramis. ¿Dónde está Odilín Morel? ¿Dónde están los que supuestamente defienden los mejores intereses de este pueblo? ¿Dónde están? Entonces vienen las especulaciones. Viene el run run, como se dice. De que están cogiendo, de que están cobrando, de que lo tienen callado porque le están pasando algo del dinero de este pueblo. No podemos seguir así. ¿Cómo es posible que en el centro de la ciudad de San Francisco de Macorís, tres días donde no se pueda recoger, donde pase un camión de la basura, a recoger los desechos sólidos que ya tienen arropado precisamente esas calles Sánchez, ese centro de la ciudad. ¿A qué se debe? Y tampoco se le dice al pueblo por qué. ¿Por qué debía decirsele al pueblo? Tenemos algunos inconvenientes. Los camiones que tenemos de soluciones, que se yo qué, no están haciendo el trabajo, lo hemos acogido nosotros y no hemos podido cumplir porque los camiones del ayuntamiento, la mayoría están destartalados. Entonces, alguien tiene que responder por Dios. Este pueblo no puede seguir así. Este pueblo tiene que tener a alguien que lo defienda o algún coronel que le escriba. Lamentablemente, no tenemos a nadie en este momento. Se hicieron muchos amares para que esa dirigencia popular, esos que se tildan de defender los mejores intereses del pueblo, esos que se tildan de ser los serios, esos no están en San Francisco de Macorís. Vamos a ver lo que pasa. Pero hay que buscar una solución a los problemas del ayuntamiento. Hay que buscar una solución al problema de esos ex obreros y ex empleados del ayuntamiento que fueron cancelados y que no se les ha entregado su prestación a laborales. En donde tampoco hemos visto a los llamados dirigentes populares diciendo nada sobre eso. Nadie dice nada, pero ni los propios PLDistas que fueron empleados del PLD, los que fueron cancelados ahí, ni la dirigencia del PLD que encabeza Emanuel Trinidad y Pueyo, y Andrés Acosta, que son los presidentes, tanto de la provincia de Duarte como del municipio, han dicho nada, ni han estado al lado de esas gentes que están ahí, ya van a cumplir un mes o ya tienen un mes ocupando la Catedral Santa Ana. Nada de eso se dice ni se menciona en las luchas llamadas luchas populares de este pueblo. Qué lamentable es. ¿En mano de quién estamos? ¿Por dónde nos llevan definitivamente? ¿Por dónde es que nos llevan definitivamente? ¿Dónde, en dónde nos van a soltar? ¿En qué precipicio? No, pero Dios mío. Así no. Así no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!